Anunciada nueva temporada para High School DxD y también para Full Metal Panic, final de Pokémon XYZ y más, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias de anime, como siempre relájate y disfruta que el video comienza ya. Fairy Tail regresa a España en 2017. Antes que nada, debo decir que esta noticia no tiene nada que ver con la versión japonesa. Ahora sí, comenzamos. SelectaVision anuncia en sus redes sociales que retomará la publicación de Fairy Tail en España, con el lanzamiento de la novena temporada para la fecha de marzo de 2017. Hay que recordar que SelectaVision lanzó su octavo volumen de Fairy Tail en marzo de 2015. Solamente se han editado 96 episodios y la película Fairy Tail, la sacerdotisa del Fénix. Segunda temporada para Yuuki Yuna wa Yusha. La adaptación de esta nueva temporada será una secuela y en sus primeros seis episodios adaptará una serie de novelas llamadas Washo Sumi wa Yusha de Aru, que se sitúan dos años antes de la historia que se contará en esta segunda temporada. La segunda temporada se titulará Yuuki Yuna wa Yusha de Aru, Yusha no Show y se estrenará en 2017. Nueva temporada anunciada del anime High School DxD. No escucharon eso, ¿verdad? Ya basta, ya basta, no me tientes, aléjate Satanás, aléjate. Seguimos con la noticia que seguramente fue la razón por la que muchos de ustedes entraron al video. Pervertidos. La cuarta temporada de High School XXX, digo DxD, se anunció en el pasado evento Fantasía Bunko Daikan Shasai. Los creadores Ishii Ishibumi y el ilustrador Miyami Zero anunciaron esta nueva temporada que de momento la llamaremos cuarta temporada, ya que no se dieron más detalles sobre si será una continuación que sería lo más lógico ya que las novelas cuentan con suficiente material. Déjame en los comentarios, ¿qué te parece este anuncio de High School DxD? Anunciado nuevo anime para las novelas de Granke Senki. En el evento Fantasía Bunko Daikan Shasai se dieron muchísimos anuncios nuevos. Otro que parece prometedor es la adaptación a anime de las novelas de Fantasía Granke Senki. Esta obra del creador de Lodos War, Ryo Mizuno, será producida por Aniplex. De momento solo se dieron a conocer que se adaptarán a anime, pero no se dieron más detalles. Dejaré el link en la descripción para que lean la hipnosis que pinta bien. Pokémon XYZ muestra los adelantos de su capítulo final. Después del episodio 45 de la serie se dio a conocer el primer adelanto del episodio 46 y final de la saga, el cual deberían estar viendo ahora. Y el sábado se reveló el segundo adelanto de dicho capítulo. El episodio final se estrenará este jueves y será titulado Nos vemos serena, te dejo en la franción, no pude ganar una liga, ya me vale verga la vida y me voy a reprobar a Lola. Ok, no, pero sería un capítulo épico. Ahora sí, el capítulo se llamará Un cero que no tiene fin, hasta el día que nos encontremos otra vez. Después del episodio final, el jueves 3 se transmitirá un episodio especial llamado La leyenda de XYZ, que será protagonizado por el profesor Sikamore y la reportera de la región Kalos. Asimismo, el jueves 10 obviamente no habrá episodio, y la saga regresaría el 17 de noviembre con la nueva serie Sol y Luna. Antes que nada, aclarar que no tengo nada en contra de Pokémon y que solamente es el humor que me caracteriza. De todas formas, déjenme en los comentarios qué te pareció esta noticia. Confirmada la cuarta temporada de Full Metal Panic. Algo que se veía venir y una noticia que mencioné en un video anterior, era que se esperaba que en el evento Fantasía Bunko Daikan Chasai dieran a conocer de qué se trataría el anunciado nuevo proyecto animado. Ahora ya lo sabemos, en el evento mencionado anteriormente se reveló que se trata de un nuevo anime el cual llevará por nombre Full Metal Panic 4, y se estrenará en la temporada de otoño de 2017, para el mes de septiembre o octubre dependiendo de la fecha de lanzamiento. El estudio encargado de producir será Zebek, un estudio mejor conocido por animes como Lock Hina y To Lock Roo, entre otros. Sin embargo, le tengo un poco de miedo a este estudio, ya que las series que produce son muy de fanservice, y no vaya a ser que le quieran meter ese tipo de contenido a montón a la nueva temporada. De lo que sí está seguro es que el guión correrá a cargo de Shoji Gato, el escritor de la obra original. Recordemos que Full Metal Panic tiene 12 años desde su última temporada de Second Raid. Gintama tendrá un gran anuncio según Shonen Jung. Como nota final, este lunes 31 de octubre, en la próxima edición de la Jung, el manga de Gintama tendrá un gran anuncio según la revista semanal Shonen Jung de Shueisha. Algunos dicen que puede ser el anuncio del final del manga, otros dicen que es la continuación, ¿y tú qué piensas? Déjamelo en los comentarios. Y bueno chicos, eso fue todo, sin más nada que decir, ¡nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!